Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Espor Maníacos Hablamos de consuetas de los esports y hablamos de Mirwin Porque sí, porque el topliner de MDK ha hablado Y es que después de la serie contra G2 tuvo una entrevista con el medio de Ship Esports En el que le preguntaron, entre otras cosas, por temas relacionados con Bueno, ahora que se ha probado el temita este de las selecciones, que son los Juegos Olímpicos y tal Y bueno, se le preguntó un poquito por ello Y Mirwin, ni corto ni perezoso, no se cortó a la hora de hablar Y es que manifestó su idea de jugar en dicha selección Si le convocaban en el caso de darse Pero se le habló y se le preguntó por un tema Que en España siempre está dando cola y es el tema de la midlane Que ya sabéis que siempre está un poquito a debate De la calidad en dicha posición, de si tenemos competencia De si tenemos jugadores en dicha posición con los que poder competir internacionalmente Y en este caso Eros, que le hace la entrevista, le pregunta sobre Bueno, si a él qué le parecería poder jugar en dicha posición En el caso de que tocara, ¿no? Y Mirwin, corto ni perezoso, dice que él Si tiene que hacer redroll Si tiene que hacer redroll Para poder jugar en dicha posición Con la selección Que él lo haría Porque él cree que lo haría bien Él cree que tiene el nivel comparado con otros españoles En dicha posición Y cree que en poco tiempo Y cito literalmente, si no me equivoco Está un poquito por aquí arriba Cito literalmente que Podría ser el mejor español en la midlane En poco tiempo En Superliga No sé que vosotros qué pensáis Pero claro, que siempre se ha barajado con la opción De bueno, pues o reroleamos a Razor O reroleamos a Flaket Luego están los miliones españoles Que ninguno termina de convencer a la gente Que si Miridou, que si Javier, que si Hidra Bueno, pues Mirwin dice Yo para lo que juego Para la Champions Pool que juego Para el estilo que tengo Yo creo que rápidamente me haría la posición Y creo que podría competir Vosotros qué pensáis Porque estas declaraciones Ya os digo yo Que han traído Que han traído un poquito de cola Ya han traído un poquito de cola Y lo dice aquí realmente A ver, sí Y se ríe Porque Mirwin es de este tipo de personas Que él cree Que realmente podría competir en la midlane Vosotros qué pensáis Yo creo que bueno Para la Champions Pool que maneja Para el tipo de campeones que se juegan ahora Yo creo que más o menos Con mucho entrenamiento eso sí Podría ser una transición Bastante, bastante Smooth Y no corto ni perezoso Le preguntan Por el quinteto que él jugaría Y él se atreve un poco más Y más que un quinteto Habla de un Tenman roster español El cual estaría formado por Oscar Nini de Antonio En la posición de top Razor Kiel Gioia En la posición de medio Hidra Y él mismo Es decir, descarta jugadores Que han estado mucho tiempo Por ejemplo en Superliga Como Miridouke O actualmente en Rebels Como Javier Supa y Flaket Como AD Carry Y Álvaro y Oscure En la posición de support Y yo os quiero preguntar Amigos y amigas ¿Qué os parecen Estas declaraciones? ¿Qué os parecen? ¿Podría ser Mirwin Un buen midlaner Para una hipotética selección Española De League of Legends? Podríamos tener ¿Os imagináis un roster Como por ejemplo Formado por Oscar Nini Razor Kiel Gioia El propio Mirwin en medio Supa Y Álvaro En la botlane ¿Qué os parecería ese equipo? ¿Crees que se podría competir? ¿Realmente? ¿Veis a Mirwin realmente Como midlaner de este equipo? Y es más Con dicho re-roll En caso de darse Aunque solo fuera Para la selección española ¿Qué os parecería este re-roll De cara a un futuro En la League? ¿Veríais a Mirwin Como un futuro midlaner En la League? Por supuesto Con mucho entrenamiento Con mucho entrenamiento Con creando sinergias Con su jungla Con mucho entrenamiento De base Un macro diferente Con Mel Z a la cabeza ¿Qué os parecería este re-roll? Comentadme en los comentarios Porque yo creo que da Para muchísimo 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 debate Y evidentemente A la gente Yo creo que este tipo De polémica salsilla Le gusta muchísimo Comentadme qué os parece ¿Veríais a Mirwin Como midlaner de la selección? ¿Veríais a Mirwin Como midlaner En algún equipo de la League? ¿Quizá en MDK En un futuro? Déjamelo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao